Como parte de la política del alcalde de la comuna de Lota, Patricio Marchanulloa, de apoyar el deporte en la zona, el jueves 21 de noviembre en la Casa Municipal del Adulto Mayor, se realizó la entrega de subvención municipal a través de implementaciones deportivas a diferentes agrupaciones, entre ellas el Club de Motos Santos. En medio de aplausos y agradecimientos al alcalde de Lota, se realizó esta entrega, la cual permitirá que los clubes beneficiados puedan participar, gracias a este aporte, de actividades desarrolladas fuera de la ciudad. Fue una buena decisión, porque ya en este tiempo de verano, ya nosotros empezamos a participar más, tenemos más actividades, entonces, para nosotros, identificarnos con este tipo de casacas, este uniforme que tenemos ahora, para poder ser más visibles a la comunidad. Se dio un buen aporte a este alcalde en este minuto, por la entrega de estas casacas, para nosotros es muy valioso. Estoy muy contento con el alcalde, porque está harto que lo necesitamos real, está amarto, porque el club no recibe ayuda de ningún lado. Estoy muy contento con el alcalde. Bueno, estos son implementaciones y ayudas que prestamos a las organizaciones deportivas, organizaciones de adultos mayores, en fin. Y esto es fruto del trabajo de los planes de emergencia, de los proempleo, en que aprovechamos esto de la mano de obra, y tiene como producto, yo diría, diferentes elementos, camisetas, cortinas, algunas pijamas, ¿no es cierto?, para los adultos mayores. Eso es lo que estamos haciendo y esto se va en directa a beneficio de organizaciones que carecen de los medios autonómicos, y también instituciones como hospitales y como consultorios. Así que yo creo que eso es habitual. Ya haremos entrega luego de a Juárez, ya, para las mamitas que nos están esperando, que tengan algún bebé que no tienen los medios. Así que concluimos en este sentido, la ayuda llegando a la gente que necesita, así que estamos súper contentos, digamos, porque por lo menos hoy día ayudamos a algunas organizaciones.